¡Suscríbete al canal! Daddy Yankee ya está predicando Mujeres piden orar en el nombre de la madre Famoso pastor reconoce creer en el horóscopo Ganadora del Oscar glorifica a Dios por su premio Y atención que comenzamos desde el Vaticano, sí señores, porque allá también hay feministas radicales En un evento reciente, teólogas, expertas y líderes se reunieron para discutir el liderazgo femenino en la Iglesia Católica y desafiar las concepciones teológicas que limitan a las mujeres Una encuesta realizada por Catholic Women Speak reveló que la mayoría de las mujeres en la Iglesia apoyan una reforma radical que permita mayor protagonismo y liderazgo femenino Mabel Luis Henni cuestionó la idea de una diferenciación esencial entre hombres y mujeres en el contexto religioso y abogó por una revisión más inclusiva Henni retó a los católicos a repensar su concepción de Dios y del Espíritu Santo como no exclusivamente masculinos al citar a su sobrina, una amante del yoga, que reza al padre, al hijo y al Espíritu Santo así como a la madre, la hija y al Espíritu Santo Le faltó decir, le espirites ante Henni afirmó que es importante que las mujeres tengan la oportunidad de predicar en espacios teológicos, doctrinales y canónicos ya que considera que en algunos temas las mujeres son las más indicadas para hablar A pesar de que no existen obstáculos teológicos para ordenar mujeres como diáconos el temor de que esto acerque a las mujeres al altar es lo que impide que esto se lleve a cabo, según Henni El Vaticano está comenzando a abrir más espacios para el diálogo sobre el liderazgo de las mujeres en la Iglesia Es importante recordar que la Biblia se refiere a Dios en términos masculinos por una razón La Biblia nos está enseñando la naturaleza de Dios como protector, proveedor y amoroso para con sus hijos Por eso habla en forma masculina de Dios También por una razón de revelación decidió encarnarse en un hombre, Jesucristo Esto no es machismo, no tiene nada que ver con eso Dios no es ni hombre ni mujer, es espíritu No podemos catalogarlo dentro de un género, pero se revela de manera masculina para poder entender su carácter Pero estas personas piensan que pueden cambiar completamente la revelación como se les venga en gana Y eso no está bien, definitivamente Bueno, sigan rezando como quieran Pero el feminismo se está manifestando cada vez más en todas las iglesias, incluida la católica Y seguimos con feminismo, pero esta vez en la Argentina ¡Atención! En el Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres con ideas feministas y ateas Profanaron el frente de una iglesia evangélica en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina Estas mujeres participaban en la marcha del Paro Feminista Internacional 2024 Donde exigían derechos que consideraban vulnerados Al entrar al Centro Internacional de Adoración, realizaron actos de vandalismo como pintar grafitis, gritar insultos y hacer gestos ofensivos Repitiendo acciones similares que habían realizado en ocasiones anteriores, violentando así los derechos de los creyentes Esto es una hipocresía Hacer una marcha defendiendo derechos de unos, vulnerando a su vez los derechos de otros, incluido el derecho a creer diferente Esta es la cuarta vez que estos actos se repiten Habíamos advertido al municipio sobre esto, pero no tomaron ninguna medida Nos habían prometido cuidar de la iglesia, pero no lo hicieron Dijo el pastor Alejandro Espínola, quien dirige la iglesia Y también se desempeña como secretario de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA Momentos antes del ataque, otro grupo de mujeres de la iglesia se encontraban en la entrada Atendiendo peticiones de oración y repartiendo literatura bíblica Dado que la iglesia se encuentra en el corazón de la ciudad Al notar la llegada del grupo de mujeres con ideas extremistas Decidieron refugiarse en el interior de la iglesia para evitar posibles conflictos Sin embargo, lamentablemente, igualmente ocurrió lo que tanto temían ACIERA, la organización que representa a un gran número de iglesias en el país Denunció los actos de vandalismo y ataques a lugares de culto como acciones destinadas a dañar bienes ajenos En un comunicado, la Alianza de Iglesias condenó estos actos agresivos E instó a reflexionar sobre la importancia de respetar las diferentes creencias Se enfatizó en la necesidad de promover el diálogo y la empatía Para construir una sociedad más inclusiva y pacífica En medio de un contexto de violencia creciente Les recordamos a nuestras amigas feministas extremistas La regla de oro La regla de oro de la ética De toda ética Hacer con los demás como nos gustaría que hiciesen con nosotros O como lo expresara Confucio No hacer a los demás lo que no nos gusta que hagan con nosotros Jesús evidentemente lo expresó de una manera positiva y activa en Mateo Capítulo 7, verso 12 Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Quieren que les respetemos pero no respetan Igual les vamos a respetar Ojo, atención Así estas personas no respeten, les respetamos Pero respetarles incluye no estar de acuerdo con lo que estas personas creen Porque parte del respeto es dar nuestro propio punto de vista Y respetarlas sería simplemente asentir en todo lo que ellas creen Sin objetar aun cuando nosotros no estamos a favor de lo que ellas creen Parte del respeto es disentir con sus ideas Pero no con violencia No con agresión No con insultos Triste, lamentable Y demerita lo que estas mismas mujeres están defendiendo Quita legitimidad a su propia protesta Pero bueno Vamos ahora con un Flash informativo Gracias Flash Gracias Y atención porque pareciera Que Daddy Yankee Está ya predicando Si señores, será que está predicando Atención A través de Instagram Raymond Ayala Más conocido como Daddy Yankee Publicó un extracto de una palabra que compartió en una iglesia boricua Meses después de haber hecho pública su conversión a Cristo En la cual detalla sobre Cómo vio la misericordia del Señor A pesar de haberse creído Que no la necesitaba El ex cantante urbano Se mostró a sí mismo como ejemplo Sobre cómo llegar lejos Creyéndose autosuficiente Al confiar en talentos y habilidades Que reconocía que Dios le había dado Pero que no las estaba usando Para el propósito por el que le fueron dadas Escuchemos parte del mensaje de Daddy Yankee Que llegaba hasta el cielo Yo dije Yo voy para encima A mí no me detiene nadie Yo estaba como los de Babel Creando mi torre Y yo dije No me para nadie No me va a parar nadie Ayala con su éxito Creyó para sí mismo Que era imparable Y que con su disciplina y constancia Lograría todo sin necesitar a Dios Hasta que un revés Le hizo reflexionar Sobre el propósito Para el cual estaba viviendo Al cual llamó Un verdugo Explicó que muchas veces Estuvo debatiéndose Entre la vida y la muerte Tras haberse visto envuelto En tiroteos y ataques directos Hacia su persona Con armas de gran calibre Pero testifica Que aún estando cerca Del ángel de la muerte Dios lo salvó En todas esas ocasiones Contó además Que vio a muchos de sus amigos morir Y que él mismo estuvo luchando Por su vida Desde la camilla de un hospital Y que en esos momentos Le hizo una promesa a Dios La cual está cumpliendo En la actualidad Por lo que ahora Este momento Que está viviendo Es el cumplimiento De esa promesa Gracias a la misericordia Del Señor Que aún habiendo Explorado Y vivido En la cúspide del éxito Se dio cuenta De que nada Tiene sentido Si Dios No está en el primer lugar El cantante Ha dedicado Cada uno De sus espacios De redes sociales A compartir mensajes De contenidos positivos Inspirados en versículos bíblicos Que motivan A una mejor calidad de vida En Cristo Y le dan sentido A la vida Dentro del caos Que la sociedad Está envuelta Todo muy bonito Musiquita de fondo Todo eso Pero no me parece Que sea una predica Parece simplemente Raymond contando Su testimonio Y pues eso No está mal No me parece Que esté mal Lo mal O lo malo Sería que ahora Ahora consideremos A Raymond Como un predicador De la palabra Él tiene que tomarse Su tiempo Y mirar Si Dios realmente Le está llamando A eso Estar convencido De que Dios Le está llamando O a predicar O a cantarle O a glorificar Su nombre públicamente En un ministerio Pero no podemos Ahora pues Catalogar Que Daddy Yankee Es un pastor O un predicador De la palabra No, no No lleguemos A esos extremos Simplemente el hombre Estaba contando Su testimonio Que es algo bueno De hecho La segunda carta Timoteo Capítulo 1 Verso 8 Dice Portando No te avergüentes De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Sino participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Fíjese Como Pablo Le dice a Timoteo Que dé testimonio Del Señor Y de él De él ¿Por qué va a dar Testimonio de él? Porque él es preso Del Señor Es decir Al dar testimonio De la vida de Pablo Está glorificando Al Señor Pues el Señor Permitió Que Pablo Ahora fuese Preso Por dar testimonio De Cristo Dar testimonio Está bien Contar nuestra experiencia De vida Como cristianos Y como Dios Ha obrado En nuestra experiencia De vida Está bien No tiene nada de malo No es una predicación De la palabra Pero puede ser algo Considerado edificante Para todo cristiano Eso es Lo que Raymond Terminó haciendo No le vemos Absolutamente Nada de malo Apoyamos eso Pero que se tome Su tiempo Antes de considerarse Predicador Pastor O incluso Ministro De alabanza ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí En la caja De comentarios Y vamos Seguimos con las noticias Y atención Con esta noticia Que es bastante Preocupante Están tildando Al pastor Miguel Núñez De hereje ¿Será eso verdad? Atención Una gran polémica Se suscitó En las redes sociales Tras publicarse Un extracto Del libro Del pastor Miguel Núñez De 2018 Titulado Jesús El hombre que desafió Al mundo Y confronta tu vida En el extracto El pastor Núñez Hace una defensa Del concepto Del cristotocos Por sobre el teotocos Es decir Que aunque afirma Que María Es la madre de Jesús Niega Que es la madre de Dios El fragmento dice María es la madre de Jesús Pero no es la madre De la segunda persona De la trinidad Porque un ser eterno No puede tener madre Ante estas declaraciones Las reacciones De las redes sociales Nos hicieron esperar Debido a que Una declaración Tan radical Podría incluir Que Jesús No era Dios En el momento De su nacimiento Algunos criticaron A Núñez Y lo trataron Hasta de hereje Otros lo defendieron Y argumentaron A favor de su postura Y otros Aunque admitieron Su argumento Creyeron O afirmaron Que no era Teológicamente exacto No lo vieron Sin embargo Como una herejía Sino como una mala Interpretación De su parte Ante esta polémica El famoso teólogo Español Samuel Pérez Millos En una entrevista Para el canal Cápsulas de Teología Afirmó Que no creía Que Miguel Núñez Pudiera ser considerado Hereje Por esta postura Bueno Dios me libre De decir Que el doctor Miguel Núñez A quien admiro Y Que es un hombre Bíblico Cien por cien Puede ser Un hereje En una definición De Cristología Luego de lo cual Explicó el concepto Enfatizando la diferencia Entre naturaleza Y persona Y reafirmando Que María Es la madre De la persona De Jesús Quien es Dios Pero eso No implica Que sea la madre De la naturaleza Divina de Jesús Finalmente Realizó un llamado A no juzgar A un hermano A la ligera Bueno yo le diría A toda persona Que califica A un hermano Que tenga mucho cuidado Con no juzgar Está prohibido Y para acusar A alguien De algo Hay que demostrarlo Y tendría Que demostrarse Es así Porque Suscribe esto Pero todo Lo que yo he leído Del doctor Núñez No puede ser Más bíblico Ni más Consolante Con la Dottrina bíblica Podremos estar De acuerdo En ciertas Dottrinas generales O no Pero nunca En doctrina fundamental Y mucho menos En cristología Y es que no se trata De que consideremos Que Miguel Núñez No es hereje Porque lo dijo Samuel Pérez Millos No Se trata De entrar en razón Bajo la lógica Y el argumento Que Pérez Millos Está exponiendo Es decir Aunque puede haber Un problema De interpretación De lenguaje Aquí Aunque podemos Mirar Que Tal vez Miguel Núñez No utilizó Correctamente Ciertos conceptos En su libro Eso no implica Que sea un hereje Porque finalmente A la hora de la verdad Miguel está expresando Algo correcto Efectivamente María no es Madre De la naturaleza Divina de Jesús Aunque es Madre de Jesús Quien en sí mismo Es Dios Aquí hay un Tecnicismo Del lenguaje Si usted quiere Saber más Sobre este asunto Le invito a que vea Nuestro video Sobre el Teotocos Que es una polémica Que ha llevado Ya años Dentro del cristianismo Y que Exponemos nosotros Aquí En este lugar Y que creemos Que no puede hacer Que alguien Se ha considerado Como hereje Creemos Definitivamente Que el pastor Miguel Núñez Es un siervo Del Señor Y no porque lo diga Samuel Pérez Millos Simplemente Él está exponiendo Un argumento Muy plausible Y nosotros Debemos aprender A ser humildes Y a reconocer Cuando hermanos Que tienen más experiencia Y conocimiento Que nosotros Afirman algo Tenemos que Tener muy en cuenta Lo que ellos afirman Obviamente no por encima De la palabra Pero para eso Son maestros Por algo Dios dejó Maestros Y pastores Y siervos Del Señor En nuestra Vida Y en la iglesia Pero claro Como ahora hay tanto Teólogo De internet De facebook Todo el mundo sabe Teología Todo el mundo Es un experto Mejor dicho Agustín de Ipona No es nadie Lutero no es nadie Calvino no es nadie Edwards no es nadie No, 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 no Ahora los teólogos De internet Somos todos No En Biblia Libre Siempre procuramos Estar seguros Que aquello de lo cual Vamos a hablar Tiene que ver con Temas fundamentales De fe Y cuando tocamos temas Que no son fundamentales De fe Lo hacemos Respetando A nuestros hermanos Queridos Pero aquí Aquí hay un tema Que si es fundamental De fe Y es la siguiente noticia Atención Con esta noticia Que es supremamente Preocupante Un pastor en Brasil Muy famoso Y cantante reconocido Afirmó que él Creía en el horóscopo Informa Noticia Cristiana Punto com El pastor Lucas Un exitoso cantante Compositor Recientemente Generó controversia Al afirmar su creencia En los signos Del zodíaco Durante su participación En el programa De entrevistas Atza Cast De la iglesia Atza Brasil El presentador Fabio Filo Le preguntó Sobre su visión En relación a los signos Según Fuxico Gospel El pastor Respondió Afirmativamente Argumentando Que algunas lecturas Sobre el comportamiento Humano Están respaldadas Por la realidad Para respaldar Su posición El pastor Lucas Recurrió a la Biblia Y mencionó Que cuando Dios Habló sobre el futuro De Abraham Le ordenó Que mirara Las estrellas Además Se justificó Con los magos Que seguían La estrella Desde oriente Y usando estos ejemplos Argumentó Como el diablo Intenta usurpar Lo que Dios creó La declaración Del pastor Lucas Rápidamente Se volvió Virar En las redes sociales Dividiendo opiniones Entre evangélicos Mientras algunos Lo apoyan Por su apertura A la interpretación Simbólica Otros lo critican Por considerar El horóscopo Como algo Válido A la luz De la fe cristiana Esto si es un tema Importante Es decir Aquí ya no hay Como en el caso Del teotocos Un problemita De léxico No, no, no Acá hay toda Una concepción Teológica Entonces ¿Depende nuestra vida Y nuestro futuro De las estrellas? Dios organiza Los planetas Y las constelaciones Para hablarnos De cómo va a ser Nuestro futuro ¿Podemos justificar Eso bíblicamente En el hecho De que el Señor Le puso a Abraham A mirar las estrellas? Entonces tendríamos También que leer Las La arena De las playas De los mares Porque también Eso lo puso Como ejemplo Es una pésima Interpretación Es una mala Interpretación Nada tiene que ver Y hay un versículo Clarísimo Que prohíbe El horóscopo Y la astrología Bueno hay varios Pero solamente voy a leer uno Isaías Capítulo 47 Verso 13 Te has fatigado En tus muchos consejos Comparezcan ahora Y te defiendan Los contempladores De los cielos Los que observan Las estrellas Los que cuentan Los meses Para pronosticar Lo que vendrá Sobre ti He aquí Que serán como Tamo Fuego los quemará No salvarán Sus vidas Del poder De la llama No quedará Brasa Para calentarse Ni lumbre A la cual se Sienten Afirmar Que por medio Del horóscopo Y la interpretación De las cartas Astrales Podemos Conocer Nuestro futuro Es limitar La soberanía De Dios Quien es el que hace Todas las cosas Esto si es un tema Para exponer Para llamar Al arrepentimiento A este hombre Lucas Y decirle Hombre Te estás equivocando Y grave Gravemente Bueno Que opina usted Está mirando El horóscopo No lo sabemos Vamos ahora A nuestra sección Del entretenimiento Y acaban de pasar Los premios Oscar Los premios De la academia Muy publicitados Como siempre Pero en medio De eso En medio De toda la oscuridad Que se ve en Hollywood Vimos Un poquito De luz Atención Los premios De la academia Al igual que muchos Eventos de Hollywood No suelen destacarse Por sus referencias A Dios Sin embargo En la entrega De los premios Del domingo Por la noche Hubo una actriz Que aprovechó Su tiempo En el escenario Principal Para alabar Al señor Davine Joy Rodolph Quien recibió Su premio Oscar Por su papel secundario En The Holdovers Una película festiva Que se estrenó Alrededor del día De acción de gracias Del año pasado Comenzó su discurso De agradecimiento Diciendo Dios es tan bueno Dios es muy bueno Pero mire La cara De las personas Y los aplausos Cuando ella dijo eso Ah no Pero hubiera sido John Cena desnudo Ahí se aplauden Hasta más no poder ¿No? Para Radoff De 37 años Su madre Fue quien le impulsó A descubrir la actuación Algo por lo que está Siempre agradecida La actriz En ascenso Cerró su breve discurso Con la esperanza De poder tener La oportunidad De repetir La experiencia En el futuro Pidiendo al señor Que le brinde Esa posibilidad Aunque la actriz Ha demostrado Creer en Dios No ha confesado Públicamente Tener una creencia Establecida Sin embargo Dios puede hacer Un milagro En su corazón Y en otros más Dentro de la industria De Hollywood Que bueno Por lo menos Por lo menos Se escuchó el nombre Del señor Que bueno Que hubiesen Actores Actrices Que proclamen El nombre del señor Y que sean reconocidos Sin embargo Este tipo de premios Generalmente es más Un premio a su propio ego Ni siquiera A las mejores actuaciones Generalmente Ganan grandes premios No necesariamente Los mejores actores O actrices Sino más bien Los que hagan Las cosas más polémicas Y sean los más inclusivos Y todo ese asunto Eso es lo único Que a ellos les interesa Pero bueno Así quedamos En las noticias En el día de hoy ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí En la caja de comentarios Muchas gracias Por acompañarnos Y síganos la próxima semana En el noticiero De Biblia Libre Ahora que me pongo A pensar Quique Y si hiciéramos Los premios Oscar Al mejor actor Y nomináramos Algunos pastores Por ejemplo ¿Quién sería El mejor actor? Yo nominaría Guille Por sus lágrimas O a Benny Hinn Prometiendo no pedir más dinero Pero para mí Ganaría a este pastor Por su sobreactuación Te amo Te he dejado De amar Es que he estado Ocupado En tu trabajo En tu obra Y ya no he pasado Tiempo contigo Me duele no amarte ¿Sabes? Aunque a decir verdad Quique Yo como que le creo No es actuación De verdad lo sintió O si no Merece el Oscar Merece el Oscar Todavía no sin